Bueno amigos, vamos a las cabañas. La mesita. La mesita, que es serie de qué? De la Ruta Tarumara. De la Ruta Tarumara. Aquí en Huachocho, Chihuahua. Me cuentan que está muy chido el lugar. Vamos a ver qué onda. Vamos a grabar un poquillo y pues vamos a ver qué tal está. A ver si siento lo que nos cuenta el tío Novela, sale. Acaba de mencionar que nuestro guía es buenísimo. Nos llevaba no sé a dónde. Nos quería raptar o algo así, pero nos damos de vuelta. Estás conociendo, no sé si. Hasta él está conociendo. Parece que andamos a caballo. Cabaña en la mesita. Bueno amigos, pues hemos llegado a las cabañas. La mesita de aquí de Huachocho, Chihuahua. Quisimos venir a ver la experiencia de este lugar porque nos han contado que es un lugar maravilloso. Siempre está lleno. Esperemos ver si podemos grabar algo más. Y pues desde que llegamos vimos un bonito paisaje. Vamos a tener que descender un poco ya que pues es algo grande el lugar. Como pueden ver ustedes, pues miren. O sea, ver todo este tipo de imágenes y todo, pues para nosotros fue algo genial. Una muy bonita experiencia y pues ya vamos entrando. Vamos a ver qué tal. A ver qué tanto podemos grabar y pues a ver qué hacemos. Vamos a darle. Esta cabaña está quedando bien chida. Puro tronco completo. Es como obra negra todavía, pero... Aquí es que chida. El olor del pino es lo que me encantó de esta. Bueno, amigos, pues estamos aquí en las cabañas, la mesita. No tuvimos oportunidad de grabar por dentro ya que se encuentran todas las cabañas ocupadas. Pero ustedes pueden ver el paisaje de los animalitos. Pero está muy rico el ambiente. Las cabañas se ven geniales. Se ven muy, muy padres. Este, malamente, pues no tuvimos la oportunidad de entrar a grabar. Pero, vean, cómo se siente. Aquí del otro lado tenemos ahí gente. Pero, pues, bueno, por seguridad no podemos grabarlos. Entonces, pues vamos a seguir recorriendo un poquito todo esto para ver cómo está. Porque yo quisiera yo rentar una cabaña de esta. En la siguiente vuelta estará aquí. A ver qué tal y a ver cómo sale todo esto. Vamos a seguir grabando. Bueno, estamos grabando aquí. Este es el salón de eventos de aquí de las cabañas. Y, pues, lo están preparando porque va a haber un evento ahorita en la noche. Y, pues, no podemos entrar a grabar. Pero, si se alcanza a ver un poco aquí atrás, pues, se ve muy padre. Y muy acogedor más que nada. Entonces, pues, ahorita a ver si nos dan la oportunidad de entrar a grabar. Y, pues, yo creo que este recorrido va a ser algo corto porque, pues, está todo rentado. Entonces, esperemos en una siguiente vuelta poderles tener la grabación de cómo son las cabañas por dentro. Para que ustedes vean, disfruten y vengan aquí a Huachochi a disfrutar este maravilloso ambiente. Bueno, si nos dieron la oportunidad de entrar a grabar, vamos, van a tener unos 15 años, creo que nos van a permitir entrar a ver cómo están. Bueno, ¿está bien? Buenas tardes. Bueno, ¿está bien? Eh, pues, miren qué bonito está. Es adobe y piedra de fondo, techo de madera. Wow. Muy bonito. Pues, van a tener un bonito alentón. Gracias. Bueno, amigos, les agradezco que se hayan quedado hasta el final de este video. No pudimos, por desgracia, grabar dentro de las cabañas, pero les dejo estas hermosas imágenes que conseguimos para que vean, en realidad, cómo están. Está hermoso este lugar y las cabañas. Entonces, pues, aquí se los dejo. Gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en un siguiente video. Bye, 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 bye. 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 Gracias.